¿Qué pasa, Ana? ¿Estás bien? No, no, estoy preocupada. Mirá, todo lo que te preocupe, todo lo que sean dudas, se te van a despejar cuando hables con tu tía y te aclaré todo. ¿Sí? Lo único que dice es que mi tía no va a querer afrontar las consecuencias judiciales. Lo que sí me preocupa es que no esté en el hotel. Eh, eh, no estés mal. Bueno, Rafael, es la excusa perfecta. Te conecta con una parte tuya, con un deseo infantil del pasado. No, yo no quiero volver a esa etapa, no. Pero hay una parte de vos que sí, evidentemente. Y es contra eso que vas a tener que luchar. Quiero volver a Santa Elena. Ya estamos llegando, Ana. No, ya sé, pero sí, quiero volver ahora, por favor. Ay, Ana, por favor. Estamos a diez kilómetros, más no puede faltar. Dale. Bueno, volvemos a Santa Elena, no te pongas mal.